Ya pedí un día de permiso de mi trabajo para no ir mañana. ¿Te aseguraste? Nada más. Mañana descanso médico. Amigos futboleros, estamos aquí en el Estadio Matute y vamos a preguntar al hincha de Alianza Lima cómo se ven al término de la jornada. Celebrando con toda la gente. Somos de Trujillo y estamos aquí alentando. Hemos venido a alentar acá al equipo, como siempre. Dejar la voz. Uy, espero que sea satisfactorio para todos los hinches de Alianza. Sí, como sea, vamos a celebrar. La verdad que llorando de alegría porque vamos a sacar de ese campeonato adelante. Celebrando. Celebrando, seguro. Sí, celebrando, seguro. ¿Acá? ¿En mi casa? ¿Con la gente? Sí, con mi gente, con mis hermanos, con todo. Ojalá, pero igual, feliz y contento. Nosotros venimos a divertirnos. El resultado viene lo de menos. Solo espero que Alianza cambie, que gane el día de hoy. Si es posible a 2-0, 3-0, pero que gane Alianza. Es lo único que pido. Contento, feliz, porque pase lo que pase estos valores se respetan. Y así que pase lo que pase, vamos a salir contentos porque nosotros no somos los que arrugamos. Los que arrugan están en otro lado. Hermano, pase lo que pase, yo siempre voy a apoyar a mi equipo. He estado en peores momentos. Realmente estoy feliz. Bueno, se dé o no se dé el resultado que querramos. Siempre va a ser la rival Alianza en mi parte. Me veo celebrando. Me veo celebrando el título, el campeonato de clausura con la gente porque si no voy a querer ver, ¿para qué vengo? Yo vengo con toda la fe. Tiene que ser así. No puede ser la necesidad de aquel que no haya sufrido, aquel que no haya llorado. Me veo celebrando, como buen hincha Verone, me veo celebrando. Hoy día, de cinco goles para arriba. Todo el bigote de Rodríguez también va a hacer su gol. Hoy día, arriba Alianza toda la vida. Campeón. Vamos a darlo todo, hay que estar contentos, siempre positivos y apoyando al equipo, como siempre. No, feliz. Siempre feliz de venir a Matute. Siempre es un placer y bueno, esperemos que el resultado se dé de la mejor manera. Estoy con toda la fe posible para ver a mi Alianza el día de hoy campeón y que la voy a empate en Andabailas con chancas. Bueno, la verdad es que yo veo con una ilusión bastante intensa, de verdad, de todo corazón. Espero que el día de hoy las cosas para Alianza resulten de la mejor manera, otros caigan allá de visita y yo me veo, la verdad, bastante contenta. Tengo mucha fe, en realidad. Esta fue la opinión del hincha de Alianza. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Y ya sabes, el futbolero es el sitio oficial del hincha.